Vienen con alegría Con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Nos rediniste, Señor, con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación Y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya Hoy nos unimos a todas las personas que nos piden oración de diferentes lugares del mundo Y reconociendo esa canción tan bella que al inicio de la Eucaristía cantábamos Vienen con alegría, ¿no? Los que caminan por el mundo Esa es la experiencia del que camina en el nombre del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que somos pecadores Hoy viernes Debemos ser conscientes de De las personas que sufren De los que están en los hospitales, en las clínicas En los centros de salud En nuestros hogares Por eso Pídame el perdón al Señor Si al estar con salud Quizás no entendemos El valor de la vida Y hayamos atentado contra ella Por eso digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Y de mí Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Padre Celestial Te presentamos en nuestra Eucaristía También nuestros enemigos Aquellos que conocemos y desconocemos Te presentamos Señor Nuestras familias Te presentamos nuestros estudiantes Nuestros jóvenes Señor Que tu preciosísima sangre Señor Derramada en el madero Restaure también nuestros hogares Confío en ti Espero en ti Y creo en ti Jesús Oremos Oh Dios Quiere la esperanza Y la luz De las almas sinceras Te suplicamos Nos concedas En lo más íntimo Tributarte Una oración Digna de ti Y alabarte siempre Con el deber De proclamarte Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los hechos de los apóstoles Lectura de los hechos de los apóstoles Por un momento Y dijo Y dijo a sus colegas Israelitas Tengan mucho cuidado Con lo que van a hacer Con estos hombres Pues hace algún tiempo Apareció Teudas Haciéndose pasar Por una gran personalidad Y se le juntaron Cerca de 400 hombres Pero a él Lo mataron Y a todos los que lo seguían Los dispersaron Y aniquilaron Después Durante el censo Vino Judas El Galileo Y logró conquistar Un número de seguidores Para hacer una rebelión Y también Él pereció Y se dispersaron Todos sus seguidores En el caso presente Les aconsejo Que no se metan Con estos hombres Sino que los dejen en paz Porque si este proyecto O este asunto Viene de los hombres Terminará en nada Pero si viene de Dios No lo podrán disolver Y se exponen a terminar Luchando contra Dios mismo Y le hicieron caso Llamaron pues A los apóstoles Los hicieron azotar Y les prohibieron hablar En nombre de Jesús Luego Los dejaron libres Y así Salieron del Sanedrín Alegres de que Dios Les hubiera concedido El honor de sufrir injurias Por causa de Jesús Y diariamente En el templo Y en las casas No cesaban de enseñar Y de pregonar La buena noticia De Cristo Jesús Palabra de Dios Te la vamos Señor El Señor me protegerá El día del peligro El Señor me protegerá El día del peligro El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá El día del peligro Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor me protegerá El día del peligro Te espero gozar Te espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor me protegerá El día del peligro Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Oh qué maravilla es Que Cristo viva en mí No solamente No solamente De pan Vive el hombre El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Esperemos Pero Jesús Pero Jesús se retiró A la parte montañosa Y se sentó allá Con sus discípulos Estaba cerca La fiesta judía De la Pascua Alzando la vista Alzando la vista Y viendo el gentío Que había venido Le dijo a Felipe ¿Con qué vamos a comprar pan Para que esta gente coma? Esto lo dijo Para ver qué respondía Pues bien sabía Jesús Lo que iba a hacer Felipe le contestó Aunque gastáramos Doscientos jornales No alcanzaría Para darle Un mendrugo de pan A cada uno Uno de los discípulos De Jesús Andrés El hermano de Simón Le dijo Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos pescados ¿Pero qué es esto Para tanta gente? Jesús le dijo Hagan que la gente Se siente en el suelo En ese sitio Había mucha hierba La gente se sentó En el suelo Solamente Los hombres Eran como cinco mil Jesús tomó los panes Dio gracias a Dios Y le repartió pan Y pescado Cuanto quisieron Y cuando quedaron satisfechos Les dijo a sus discípulos Ellos Recojan las sobras Que no se desperdicie nada Ellos La recogieron Y llenaron doce canastos Con las sobras Que quedaron de los cinco Panes de cebada Y los que fueron testigos Del milagro decían Este sí es el profeta Que debía venir al mundo Pero Jesús Dándose cuenta Que iban a llevárselo a la fuerza Para hacerlo rey Se retiró otra vez Él solo A la parte montañosa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos Y hermanas En el Señor Jesús Hoy al escuchar Estas sagradas escrituras Tenemos que Ser conscientes de que Siempre han perseguido la iglesia Siempre han perseguido la luz Siempre las tinieblas Van a estar En contra de la luz Cuántas personas En sus grupos de oración En sus movimientos En sus apostolados Son perseguidos Por aquellos que Se hacen llamar Hijos de Dios Segundo Hemos escuchado en este salmo Algo maravilloso El Señor me protegerá El día del peligro Es un salmo de una persona Que clama Que clama en su angustia Que clama al Señor Su protección Que clama al Señor Su bendición Es el salmo 27 Para que lo oremos En nuestras casas Durante el día Durante la noche El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Una cosa Pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Cuando oramos con los salmos Nos acercamos más a la iglesia Es la iglesia la que ora Por nosotros Es la iglesia la que ora Por los que viven momentos De tribulación, de angustia ¿Cuántas veces tenemos que levantarnos Y darnos cuenta que Necesitamos aferrarnos A un motivo Para vivir? ¿Cuántas personas hoy Están pasando por tribulaciones Por dificultades? Y nos aferra la familia Por eso es tan importante la familia Para luchar Y nos aferra Lo que somos como hijos de Dios Pero no podemos temer Uno de los peligros del hombre hoy Es el miedo El miedo a levantarse El miedo a querer cambiar de vida A una metanoía A una conversión El miedo al fracaso Y si vemos a Jesús Como lo contemplamos hace 15 días Humanamente Fracasó el plan de Dios Fracasó su obra en la cruz Pero pasó de la oscuridad A la luz más grande Que el hombre pueda contemplar Por eso Debemos contemplar esa luz Que tanto necesitamos Necesitamos en nuestros hogares Por último vemos aquí en el evangelio A Jesús Que sube A la montaña Aquí en el evangelio de San Juan Y se sienta con sus discípulos Jesús comparte Con sus discípulos Y vemos como dos categorías de personas Los discípulos que se sientan con él Y lo escuchan Los discípulos que Están con él Que viven Que comparten En intimidad Sus alegrías ¿Qué más pasó allí en esa montaña? ¿Qué más pasa en tu oración? Esa es la experiencia del discípulo Es aquel que se retira a orar en la noche Que se retira por ciertos momentos del día Y se sienta frente al Santísimo Y se sienta frente a la adoración Como lo vemos en muchas parroquias Un jueves santo Un viernes santo Lo vemos que se sientan allí Se arrodillan A escuchar al maestro Ese es el discípulo Que comparte la mesa con él Sin embargo dice que Se acercaron otras personas Habla de cinco mil hombres Sin contar mujeres ni niños Es decir Hay otro grupo de personas Que Que van a recibir Pero diría yo que les falta Les falta ese encuentro Personal con el Señor Muchos van a misa Muchas personas Van a la Eucaristía Muchas personas dicen Yo voy a misa cada ocho días Eso está bien Pero les falta Tener una experiencia de Dios Tener un contacto Quizás no físico Porque no podemos Limitar la presencia de Dios Pero cuando una persona Tiene esa experiencia de Dios Se convierte en discípulo En aquel que es capaz De abandonarse en él Yo los invito a mis queridos hermanos Que no busquemos tanto El pan de cada día Que es lo que mucha gente hace hoy Muchos solamente se preocupan Por el pan de cada día O por el pan del mes Busquemos un poquito más Busquemos ir a nuestras parroquias Y allí Encontrar los movimientos que hay Eclesiásticos Movimientos que hoy están fortaleciendo la iglesia Porque tenemos que ser conscientes Hoy la iglesia se mueve por los laicos Por tantas personas Que están viviendo una experiencia de fe en el Señor Y es allí En ese caminar Donde voy encontrando Un estilo de vida No todos tenemos que ser carismáticos No todos tenemos que ser De la Legión de María No todos tenemos que ser Del movimiento X o Y, no Es donde me identifico Y donde tengo esa experiencia Cuando comienzo a caminar con el Señor Y él nos va llenando de esas gracias maravillosas Vemos pues un Jesús que le dice Que tomen asiento, ¿no? Y dice, en este sitio había mucha hierba En la imagen del buen pastor Caminar con Jesús Es esperar en él Ya esa oración tan bella de Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe Nada te espante La paciencia todo lo alcanza Dios no se muda Solo Dios basta Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta en tu vida Repito ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por el pan? ¿Por el pez? ¿O lo estoy siguiendo como una opción de vida? Porque Jesús es una opción de vida Para nosotros Veremos más adelante en las Sagradas Escrituras Que Jesús les dice un momento Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre Tendrá la vida eterna Y todos se escandalizaron Todos lo dejaron Y le preguntaba a Pedro Pedro, ¿y tú también me vas a dejar? Y él dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Esta palabra que se ha proclamado Es vida eterna Y repito Muchas personas tocan el templo Por el pan Muchos van a misa Para que no me falte el pan A ver, que el Señor me bendiga A ver, si el Señor me diera un numerito de la suerte Si el Señor me diera el baloto Si el Señor me diera A ver, necesito un edificio Necesito un apartamento Necesito una casa Claro que el Señor nos puede dar mucho más ¿Quién dice que no? Pero tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual No podemos quedarnos siempre con el pan de cada día Tenemos que quedarnos con Él Con Jesús Señor, te abro mi corazón En esta Eucaristía Tú sabes, Señor, que Necesito de ti, Señor Y permíteme decir como Pedro ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Tú, Señor Has cambiado mi vida Y como dice la canción De lamento En un gozo Y por eso vamos a prepararnos durante estos días Para Pentecostés Los invito con todo cariño Que digamos esta oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Creador de vida Sopla fuertemente Sobre mí Espíritu Santo Fuente de luz y de vida Ilumínanos Y santifícanos Sopla fuertemente Sobre mí Sobre tu iglesia Sobre tus laicos Sobre tus sacerdotes Sobre tus obispos Sobre el Papa Francisco Sobre el Papa Francisco Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla fuertemente Sobre mí Amén Amén Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo Señor las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Y inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo. Señor Jesús, en este momento, aquí en el altar, ponemos a nuestros familiares enfermos, a nuestros amigos que han pedido oración, Señor. Pongo en este altar nuestras comunidades y de una manera muy especial, Señor, los niños y los jóvenes que tienen cáncer, Señor. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Sangre de Cristo sárame, sangre de Cristo libérame, sangre de Cristo séllame. Señor Jesús, sabemos que estás aquí presente, sabemos Señor, que te has quedado en un pedacito de pan, permítenos ser tus discípulos Señor, permítenos alabarte Señor, en cada Eucaristía, permítenos Señor, descubrir tu presencia en la Eucaristía. Te alabamos y te bendecimos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. nombre, rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, Eres aquel que mi vida cambió. Señor, nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. Nos has invitado a estar en tu mesa. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Señor, porque siempre, Señor, en mi mesa está el pan de cada día. Te entrego, Señor, también las personas que tienen dificultades en su trabajo, en su vida económica, para llevar los alimentos a su familia. Señor, cambia el corazón de nuestros gobernantes. Cambia el corazón, Señor, de tantas personas que sólo amasan dinero, que han caído en el materialismo, Señor. Señor, purifica las intenciones de mi corazón. Que no te busques, Señor, por un pedazo de pan. Que te busques, Señor, porque tú eres mi Dios y mi todo. Te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, a nada he de temer. Con alegría de saber que Jesús es nuestro Pastor. Digamos con humildad la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concébele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Y con tu espíritu. Oh, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy de la que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, a nada he de temer. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, a nada he de temer. Mi cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Eres quien perdona mis maldades, Eres quien sanar mi corazón, Eres quien me libra de toda opresión, Tu amor y tu ternura me acompañan, Bendice alma mía al Señor, No te olvides de su gran favor, Bendice alma mía al Señor, Cuán inmenso es tu amor, Cuán grande es tu amor, Infinita tu misericordia es, Cuán inmenso es tu amor, Cuán grande es tu amor, Como el cielo de la tierra, Has alejado mis maldades, Eres fiel, Tú eres fiel. Señor, te damos gracias por este viernes, Por este día, Señor, que nos concedes, Por tu palabra, Por cada detalle de amor que tienes para con nosotros, Permíteme, Señor, estar en tu mesa, Permíteme, Señor, compartir contigo, Dame la gracia, Señor, de tener un encuentro personal cara a cara contigo, Señor, Dame esa gracia, Señor, de experimentar tu amor, Tu sanación, Señor, en mi vida, Hoy, Señor, libérame, Libérame, Señor, de la oscuridad, Libérame, Señor, de las ataduras, de los vicios, De mis angustias, de mi tristeza, Aleja, Señor, de mi corazón, Los pensamientos oscuros, Que me hacen sentir que no valgo nada, Señor, Hoy, Jesús, Hoy, Señor, Me has dado el pan de cada día, Pero me has recibido, Señor, Un pan que baja del cielo, que eres Tú, Señor, Señor, Te alabo y te bendigo, Gracias, Señor, Y a Ti, Santísima Virgen María, Cúbrenos con Tu manto, Madre, Cúbrenos, Cúbre nuestra familia, Intercede por nosotros, Intercede por la Iglesia, Y desde ya, Señor, Te pedimos por este encuentro de Pentecostés, Que vamos a tener como familia, Como Iglesia, Unge a Tus ministros, A Tus predicadores, Unge, Señor, la música, Úngenos, Señor, Con el fuego de Tu Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, Ven, Creador de vida, Sopla fuertemente Sobre Tu Iglesia, Sobre mí, Señor, Espíritu Santo, Fuente de luz y de vida, Ilumínanos y santificanos, Espíritu Santo, Fuente de luz y de vida, Ilumínanos y santificanos, Cuán inmenso es Tu amor, Cuán grande es Tu amor, Infinita Tu misericordia es, Cuán inmenso es Tu amor, Cuán grande es Tu amor, Como el cielo de la tierra, Has alejado mis maldades, Cuán inmenso es Tu amor, Cuán grande es Tu amor, Infinita Tu misericordia es, Cuán inmenso es Tu amor, Cuán grande es Tu amor, Como el cielo de la tierra, Has alejado mis maldades, Eres fiel. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, A nada he de temer. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, A nada he de temer. Oremos, Protege Señor con Tu amor constante, A quienes has salvado, Para que los redimidos por la pasión de Tu Hijo, Nos alegremos en su resurrección, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a nuestra Madre del Cielo, Diciendo, Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me ofrezco enteramente a Vos, Y en premio y fiel afecto, Os consagro en este día, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra todo mi ser, Ya que soy toda vuestra, Oh Madre de bondad, Guardadme y defendedme, Como hijo y posición vuestra, Amén. Ángel de mi huarta, Mi dulce compañía, No me desamparas, Ni de noche ni de día, Hasta que me pongas en paz y alegría, Con todos los santos, Jesús, José y María, Si me desamparas, ¿Qué será de mí? Santo ángel de mi huarta, Ruega Dios por mí. Amén. El Señor esté por ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre, Amén. Con la alegría de saber, Que hemos compartido con Jesús la mesa, Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un santo día en el Señor. Gracias Padre, Lo mismo. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, Contigo por el camino, Santa María va, Ven con nosotros a caminar, Santa María, Santa María, Ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, Ven. Ven con nosotros a caminar, ена, Ven. Gracias.